Juntos nacieron en el ramaje Donde se criaron En dulce unión, en dulce unión Luego ensayaron en el boscaje Su enamorada Primer canción, primer canción Del frío invierno los dos huyeron Volando tristes con loco afán Y se alejaron y se perdieron Sobre las olas, sobre las olas Del huracán Del huracán Del huracán Sobre las olas, sobre las olas Del huracán En un boscaje Verde y florido Su nido hicieron En un laurel En un laurel Y allí felices Por las mañanas Alzaban canto De amor muy fiel De amor muy fiel Y un triste día El pobre filguero Muerto en las ramas Amaneció Y acongojada Su compañera Alzando el vuelo Alzando el vuelo Jamás volvió Jamás volvió Jamás volvió Jamás volvió Y alzando el vuelo Y alzando el vuelo Jamás volvió Jamás volvió Jamás volvió Jamás volvió Gracias.